Volvía de estudiar y me llama una amiga que vive a una cuadra y me dice mirá Vivi, te están allanando la casa y yo salí corriendo y cuando entré estaba la puerta así como está más o menos ahora y me metí en la habitacióncita que es una casa muy chiquita igual y estaba todo revuelto, todo tirado, todo por el piso y lo peor de todo es que me faltaba dinero, era guita mía ahorrada que eran dos mil dólares y bueno, yo sé que estaba y fue la policía, viste, porque aparte la testigo no entró cuando junto con la policía, la llamaron después, así que bueno fuimos a hacer la denuncia en la comisaría pero el tema está que el oficial de calle que nos iba a hacer la denuncia fue el mismo que dirigió el allanamiento y aparte bueno, buscaban a un tal Laro que yo la verdad soy nueva en el barrio, no sé quién es, después preguntando me dijeron que está un poco más para aquel lado, viste. Cuando vos llegaste no había ningún policía, la casa estaba vacía. La casa estaba vacía y habían dejado en teoría en custodia de la casa a la pobre chica que salió de testigo, ¿entendés? Nada, si ella no se hubiese quedado, si no se hubiese acercado mi amiga, qué sé yo, a mí me terminaban desvarejando la casa y no había nadie a quien hacer responsable entonces nada, nada, ¿eh? ¿Vas a asesorarte con abogados para realizar la denuncia? Sí, ya hicimos denuncia, bueno, primero en la comisaría que al final la tomó el comisario mismo ayer ya hicimos la denuncia en asuntos internos por este tipo de, por el faltante del dinero, ¿no? porque obviamente en la comisaría me dijeron que no, viste, que es imposible pero eso pasó, así que bueno, vamos a investigar y porque esto no puede estar ocurriendo.